Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo. Bueno, esta vez vamos a ver cómo utilizar lo que es una herramienta que nos va a ayudar para hacer una evaluación 360 grados a algún trabajador. Y bueno, hay que recordar que esto es un conjunto de retroalimentación sobre las competencias personales que recibe dicho trabajador por parte de sus compañeros, que sirve como apoyo para identificar sus principales fortalezas y áreas de oportunidad. Y bueno, la razón por la cual se llama 360 grados es porque incluye lo que es una autoevaluación, lo que es una evaluación por parte del jefe directo, por parte de sus clientes internos, de subordinados si es que los tiene o de sus colegas que se encuentran al mismo nivel de su organigrama. Para ello nos vamos a apoyar en lo que es la herramienta de Google Forms, del correo de Gmail. Aquí se aloja en lo que es el Drive. Tenemos diseñado el cuestionario que se va a aplicar a cada una de las personas que van a evaluar. Y bueno, aquí está. En otro de los vídeos se observa cómo realizar este tipo de cuestionario. Se queda en la descripción. Y bueno, ya acá lo tenemos. Y bueno, tenemos lo que es la evaluación 360 grados. Lo que vamos a hacer es compartirles un link al trabajador, explicarle que debe de ser completamente objetivo en sus respuestas, no perjudicar a esta persona. Y bueno, primero vamos a meter lo que es el nombre del evaluador. Después, puesto del evaluador. Nombre del evaluado. ¿A quién está evaluando? En este caso, no. Nombre del evaluador. Puesto del evaluador. Nombre del evaluador. Si está haciendo su auto evaluación, bueno, aquí ponerle auto evaluar. Nivel de puesto, del evaluado, auto evaluación, jefe inmediato, colega, subordinado. Le damos en siguiente. Bueno, aquí debemos de meter alguna respuesta obligatoria. Vamos a seleccionar, por ejemplo, cada una. Y tenemos respecto a la dimensión de organización. Después tenemos a eficiencia en su trabajo. E ir seleccionando cada uno de acuerdo a su evaluación. Y bueno, la 1 va a ser la más baja y la 5 va a ser el puntaje más alto. Cada una lleva su descripción respecto a iniciativa. Conocimientos para realizar su trabajo. Respecto a calidad en su trabajo. Eficacia en la capacitación. Trabajo en equipo. Manejo de su equipo de trabajo. Respecto a comunicación. Y bueno, así en cada una de las dimensiones vamos a ir contestando. Entonces, debe de ser una auto evaluación. Si esta misma persona va a evaluar a otra. Bueno, debe de meter el nombre de la persona a la que está evaluando. Todas estas respuestas que se van a emitir van a caer al archivo que está ligado al formulario. En este caso ya tenemos el de Excel de Google. Aquí van cayendo dichas respuestas. Y por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo, nombre del evaluador Juan Pérez. Puesto del evaluador supervisor. Nombre del evaluado Juan Pérez. Y bueno, aquí es una auto evaluación. Toda esta línea de respuestas. Lo que es la vamos a copiar. Y nos vamos a ir a lo que es la parte del Excel de escritorio. Nos vamos a la hoja que dice Google Forms. Y aquí va a estar dividido lo que es auto evaluación, evaluación de los jefes inmediatos, evaluación de los compañeros o los colegas, evaluación de los subordinados. Y aquí vamos a ir pegando cada una de las respuestas. Por ejemplo, aquí este es auto evaluación. Entonces vamos a copiar esa línea y la vamos a pegar en esta, auto evaluación. Entonces, evaluación del jefe inmediato. Cuando el jefe inmediato realiza lo que es la evaluación de Juan Pérez. Entonces debemos de meter aquí dicha evaluación del jefe inmediato. Evaluación de los colegas o compañeros. Bueno, aquí todos los que se encuentran al mismo nivel dentro del organigrama y van a evaluar a esta persona, a Juan Pérez. Entonces aquí vamos a pegar esas respuestas. La evaluación de subordinados o personal a cargo. Acá los vamos a pegar. Vamos a pegar esas evaluaciones que en este caso estamos evaluando a Juan Pérez. Bueno, aquí lo que es la ponderación. Si nosotros hiciéramos una evaluación lineal, solamente sería una evaluación por parte del jefe inmediato. Y bueno, se vería un poco sesgado de acuerdo al comportamiento de dicha persona con su jefe inmediato. Entonces para evitar eso es que se hace la 360 y bueno, la autoevaluación. Aquí se recomienda lo que es una ponderación del 5%, que su autoevaluación va a representar esa cantidad. La cantidad del jefe inmediato, bueno, va a ser un 35%, va a ser la que mayor peso va a tener. De los colegas el 30% y subordinados igual el 30%. Entonces esto nos debe de dar un total del 100%. Aquí tenemos que en algunos casos puede que haya dos o tres jefes inmediatos a cual se les reporta. Y bueno, aquí va a ir un número. Y bueno, va a ir disminuyendo lo que es el peso por cada una de estas personas. Igual de los colegas y igual de los subordinados. Aquí ya tenemos, bueno, aquí ya se procesa lo que es la información de la autoevaluación, la evaluación de los jefes inmediatos, evaluación de los colegas o de los compañeros y la evaluación de los subordinados. Entonces ya tenemos lo que es el reporte gráfico, nombre del evaluado, aquí en este caso Juan Pérez, el nivel de puesto, gerente de área, un ejemplo, aquí seleccionamos o desplegamos y la fecha de evaluación. Entonces tenemos lo que son competencias generales y habilidades. Entonces dentro de las generales tenemos organización, eficiencia en su trabajo, iniciativa, conocimientos para realizar su trabajo, calidad en su trabajo y eficacia de la capacitación tomada. Entonces aquí tenemos organización alcanzó un puntaje 4, eficiencia un puntaje 5, iniciativa y así sucesivamente. Dentro de lo que son las habilidades tenemos trabajo en equipo, manejo de su equipo de trabajo, comunicación, manejo de recursos, toma de decisiones, planeación, capacidad de negociación, manejo de personal y lo que es liderazgo. Acá tenemos ya el puntaje y se va a marcar automáticamente cuando es aceptable. Si es superior a un 3 se acepta, si es menor, bueno, no se acepta y ya hay áreas de oportunidad de las cuales trabajar. Acá de este lado tenemos solamente lo que es la evaluación, el peso de la evaluación por cada una de las personas que evaluaron a esta. Entonces tenemos autoevaluación, el 5%, el jefe inmediato, el 18%, los colegas, el 3% y subordinados el 3%. Estos datos van a variar conforme al número de personas que se involucren en lo que es la autoevaluación. Y bueno, así de forma muy rápida vamos a poder tener un panorama de lo que esta persona representa o de cómo esta persona es visto dentro de la empresa por el jefe inmediato, lo que son los compañeros y personal que tiene a cargo. Al terminar lo que es la evaluación, bueno, el trabajador debe de recibir la retroalimentación ya sea por parte del encargado de recursos humanos o del jefe inmediato. Y bueno, esto con el fin de que vea sus fortalezas y sus áreas de oportunidad para poder trabajar sobre ellas. También se debe de diseñar lo que es programas de trabajo para solucionar estas áreas de oportunidad y darle seguimiento adecuado y personalizado para que éste genere mejores resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!